Hola caracolas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablaros de lugares y movidas varias para que preparéis un viaje en condiciones. En esta ocasión vamos a centrarnos en el puentazo que se viene en diciembre. Vaya por delante que esta lista no la he hecho yo, que la he hecho la otra, mi compañera, la friki de la naturaleza porque es que si la hubiera hecho yo, hubiera incluido Galicia, que no está incluida, pero ya lo digo, id a Galicia. Al margen de terras galegas, Granada parece una buena opción para descubrir este puente porque es una ciudad que en cinco días se ve perfecta. Yo no estaba en Granada pero me han dicho que es preciosa. ¿Tú has estado? No, 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 no. Y al margen de esta ciudad, pues tenéis al lado Sierra Nevada, que si os mola lo del esquí, pues siempre es una buena opción. A ver, ¿Ibiza para la fiesta es perfecta? Eso es Vedra, con el islote. Pero también hay que tener en cuenta que es una isla preciosa, es una auténtica belleza y en los meses de calma, pues merece la pena descubrirla tranquilamente. Simplemente mirad esta puesta de sol. Nah, si es que ya está todo dicho. Cambiamos de islas y de aguas para irnos hasta FTV Wonder, Canarias. Nos vamos a la isla del Hierro porque dicen que tiene las aguas más cálidas de todo el país. Así que pues podéis imaginar lo bien que sienta meterse en este mar, océano, porque es un océano en este mes de diciembre. Porque es el Atlántico, ¿no? No es un mar. Si no. Si no. Pero vamos, que si queréis frío, pues volvemos a la península y nos vamos un poco al norte, hasta La Rioja, para ir a Ezcaray, que es un pueblo precioso que te recibe con tonos ocres, rojos, una arquitectura tradicional y el verde de la naturaleza, porque claro, es un lugar pues repleto de naturaleza. ¿Qué más tenía que decir yo aquí? Dos mil años más tarde. Ah, sí. Es el típico pueblo en el que tú estás allí y piensas y dices, pues es que me podría quedar aquí a vivir una película. Y esto lo he dejado para el final porque esta sí que sí es mi tierriña. Voy a hablaros de la provincia de Segovia porque tiene sitios como por ejemplo Las Oces del Duratón o la Sierra de Guadarrama, que tiene paisajes y pueblos que son preciosos. Yo particularmente he estado siempre obsesionadísima con el Alcázar de Segovia porque toda mi vida he pensado que ahí sí que sí se puede vivir una auténtica película. Así que si queréis ir a visitarlo en mi nombre, ahí os espera. También una advertencia, si os decidís por Segovia yo puedo prometer y prometo que frío hace. Así que vais a... Pero bueno, que ahora no estamos en Segovia. Toma. Y esto es todo, amigas y amigos. Si os ha gustado, pues suscribíos, dadle a like y dejadnos en comentarios si habéis visitado alguno de estos lugares o si vais a visitar otros muchos para robaros las ideas y quedarnoslas para nosotros. Y nada más, solo os puedo decir que en realidad lo que tenéis que hacer es ir a Galicia, que tiene de todo, tiene playa, tiene montaña... ¡Que te callas tú, f***! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!